Pisis, bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más compartiendo este ratito de tu tiempo conmigo. Si eres nuevo, bienvenido. Recuerda que son lecturas generales, así que no todo va a resonar en su totalidad contigo, pero toma aquello que sea para ti, lo que no, déjalo ir al universo. Vamos a estar viendo lo que se lleva a la luna llena y qué es lo nuevo que viene para Pisis en el amor y en economía. Primero vamos a ver energéticamente qué se lleva. Puedes mirar también tu ascendente, ¿vale? ¡Guau! Buenas noticias para ti. Se llevan las cargas de tus hombros. Cargas innecesarias, tristezas, angustias. Pisis, hay alguien que ha estado sobre tus hombros recargándote de más y tú ahí sin poder ni dar un paso. Y esa persona viviendo la vida, teniéndote a ti con todo sobre los hombros, ¿vale? Mira cómo para Pisis ya ese dolor se va a ir derritiendo, ese hielo que aprisiona tu corazón. Se va. La carta de los amantes en tu presente te está diciendo, valórate tú, ámate tú. ¿Cuánto? Amás más que a nada y a nadie en este planeta. Porque si tú no te amas tú, no puedes amar a otra persona. Porque si tú no te amas tú, ¿cómo puedes entregarle a alguien lo que no te estás entregando a ti? No puede ser. Te estás quitando esencia vital a ti, energía vital tuya y se la estás poniendo en las manos a otra persona. No. Para que tú estés 100% disponible para entregar amor, cariño, apoyo, tú primero tienes que estar 100% amándote a ti. ¿Ok? Y tus guías quieren dejarte eso muy claro. Quise pedir la carta siguiente a la de la comprensión y me salió el soltar. Pisis, todo lo que te esté haciendo sombra, suéltalo. Sácalo de tu entorno. Establece límites. Es un momento importantísimo para que pienses en ti. Si hay personas que están interfiriendo en la relación, pon los límites, los puntos sobre las guías y piensa en tu relación de pareja. Pero sobre todo, los próximos días, hay algo que tú no has estado haciendo porque te has sentido como temeroso, limitado, creías que no podías. Y realmente todo ha sido parte de tu propio condicionamiento. Pero realmente sí lo puedes alcanzar. Sí lo puedes lograr. Mire cómo ese pajarito está mirando a la bandada aquí. Sin embargo, no se atreve a ir. No se atreve. ¿Vale? Aquí hay barrotes, sí. Pero aquí este pajarito pudiera volar y no lo hace. Quizás viendo este que le está mirando, le impulse a dar el paso. Siento que este pajarito a quien, este que está aquí está mirando, es este mensaje que te estoy dando hoy. Suelta todo, piscis, todo, desde dolor, resentimiento, inseguridad, cargas innecesarias de personas que no te hacen bien, discusiones, aléjate de todo. Suéltalo. Este viene siendo el ocho de copas. Darle la espalda a lo que ya no te hace feliz. Soltale que cada cual, cada cosa coja su rumbo. ¿Vale? No importa que cada cual coja su rumbo. En este momento importas tú. Vamos a ver. Economía. 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 Para piscis. Cuando vi esta carta aquí, lo que sentí fue. Piscis se va a estar precisamente soltando. Va a estar dejando las represiones atrás. Esto es lo que se queda. El miedo. El reprimirte. Hacer lo que quieres. Aquí sí siento un pelín de nostalgia. Quizás. Quiero clarificar esta carta. ¿Vale? Quiero clarificar esta carta. Porque en este momento puede que tú estés. Sí. Estés ante algo nuevo. En tu vida. Y te cueste un poquito. Aunque te vaya a dar más dinero. Te estás como adaptando. A lo nuevo. ¿Ok? Siete de bastos. Sigue luchando. Mira. En cada lugar donde tú vayas. Van a haber pros y contras. ¿Vale? Van a haber cosas buenas y van a haber cosas malas. Tú eres quien no puede. Dejarse llevar por eso. Me dicen. Si la sobrecarga. Viene de parte de tu trabajo. Que están poniéndote demasiado trabajo. Tú estás valorando. Buscar uno nuevo. Si es así. Te dicen. Pelea por lo que tú quieres. No le va a gustar a todo el mundo tu decisión. Lúchalo. Peléalo. Porque es tu derecho. ¿Ok? Quizás te dé un poquito de cosa. Porque lleves tiempo en el trabajo que estás. Pero ahí. No están siendo justos contigo. Escucha esto. No te están pagando lo suficiente. O no te están valorando lo suficiente. Tú estás que no puedes más. Y aunque ya represente una zona de confort. La vida está en constante cambio. Y si tú te detienes. Te quedas anclado. Te quedas paralizado. Y el dinero tiene que fluir. Uno tiene que fluir con la vida. ¿Ok? No veo necesariamente entrada de dinero. Lo que veo es como ese mensaje para los que están pensando en irse hacia un nuevo trabajo. Es un nuevo empleo. Basta de callarte y no hacer lo que tú quieres hacer. Basta de seguir en un lugar por cumplir con, por ejemplo, con que tienes que mantener una casa. Basta de eso. Si tú quieres hacer otra cosa, lánzate. Hazlo. Aunque la zona de confort resulte muy sabrosa. Al final no te da lo que tú necesitas. Y ya no puedes más. Hay que alejarse de ese lugar. Hay que alejarse de ese lugar. ¿Ok? Ya cumplió su papel en ti, en tu vida. Y ahora tú tienes que seguir adelante. Pero te toca pelearlo a ti. ¿Ok? Vamos a ver. En el amor para los piscis solteros y sin compromiso. Piscis solteros. Que ese pasado se queda atrás, se queda atrás. Bueno. Vamos a ver el señor oscuro que está representando aquí. El emperador. Bueno, bueno. Para los piscis solteros. Piscis, cuidado. Con salir para la calle. Con la vida de soltera o soltero. Es hora de ir. Sentando cabeza, piscis. Mira. Tú puede que hayas pasado un tiempo bastante complicado. Con el 3 de aire. Y el 5 de espadas. Habla de estar todavía desintoxicándose. De ese pasado. De ese daño que te hicieron. Pero esto se va. Es como tú estás libre. Energéticamente. Para una nueva oportunidad. Paje de copas. Capricornio. Le sigue la carta del diablo. Me muestran dos signos aquí. Capricornio. Y Aries. Pero lo que veo aquí es un contraste. Como dice el dicho. Relajo con orden. Andar de soltero. Pero a la vez buscando o esperando por algo más estable. Como si fueras a estar entre ambas opciones. Va a venir una oportunidad. Va a venir una oportunidad. De tener una relación seria. Me dicen. Pero sin embargo. También puede haber miedo. A tener una relación seria. ¿Vale? Porque en principio algo puede comenzar como aventura. Y pasar a algo más. Me dicen. Solo para que lo tengas en cuenta. Porque todo depende de lo que tú deseas. ¿Vale? Los excesos todos son malos. Y siento aquí. Son dos arcanos muy fuertes. El diablo y el emperador. Pero aquí el emperador siento que está como suavizando un poco la energía del señor oscuro. El señor oscuro lo que me muestra aquí es el miedo al compromiso. El miedo a esa relación seria. Después de un tiempo de soltería. Como el adaptarte al tiempo de soltería. De ya de tener una relación. Sobre todo después de haber vivido algo complicado. Es cuando tú dices. Al mínimo detalle que yo veo. Salgo corriendo. Porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Me lleno de miedo. Y pienso que me van a hacer lo mismo. ¿Vale? Algo así estoy viendo. Vamos a ver ahora Pisces con pareja. Pero que está habiendo algún problemita. O Pisces en contacto cero con su persona especial. No hay nada que temer, mi vida. Si tú estás en pareja. Las cosas empiezan. Diez de oros en la base. Las cosas empiezan a mejorar entre ustedes. Si ha habido un pelín de frialdad. Mira como el rey de espadas. Es el que queda en la energía que se lleva a esta luna. Esa frialdad. Esa frialdad. El hablarte cortante. El mantenerte solamente con lo justo y necesario. Porque no me siento bien. O viceversa. Estoy viendo en ti frialdad. Eso se va. Y empiezan a moverse las cosas entre ustedes. Y te digo más. Probablemente se vayan a comprometer mucho más de lo que están. El carro. Movimiento. Traslado. Puede ser hasta cambio de casa. Puede ser pequeños viajes, salidas, encuentro. Lo veo ya. Lo veo muy rápido. Y el hierofante. Un compromiso. Solidez. Dar un paso más. Matrimonio para algunos. Irse a vivir juntos para otros. Esa reconexión. Pero que toca la fibra más profunda. Que no es solamente en el físico. Sino ese tocar la fibra más sentimental, más emocional y más profunda del otro. Por otra parte, si ustedes estaban en contacto cero, esa comunicación que estaba cortada, vuelve a activarse. Y probablemente no solamente esa persona te llame, sino que se acerque para verte. Ay, Pisis, me ha encantado este mensaje último que me están dando. Es que fíjate cómo lo que queda, como que la luna se lo lleva, lo compensa con cosas maravillosas que vienen. Sí, conlleva de ti una decisión. El soltar algo. El darle prioridad a tu persona, a tu corazón, a ti mismo principalmente. Y a tener muy claro qué es lo que quieres. Es un tiempo que se te pide tener muy claro lo que quieres. ¿Vale? Así que, vamos a ver. Por último, ese mensaje de tu ángel de la guarda. ¿Qué mensaje? Oportunidad. Te están esperando maravillosas posibilidades y oportunidades. Deja de dar vueltas sin cesar a los errores del pasado. Abandona el pasado con amor. No tienes nada de lo que arrepentirte. Todo es siempre perfecto para el orden divino. Cada experiencia te ha servido de algo. El pasado está detrás de ti. La paz está delante. Avanza con alegría y realiza los sueños que de verdad te importan. Pisis, me ha encantado tu lectura. Cómo se te va limpiando de los tóxicos del pasado, de personas del pasado. Y cómo se te abren nuevos caminos para ti. Espero que te haya ayudado esta lectura, este vídeo. Un beso grande. Bendiciones. 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 Bendiciones.